Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo el segundo Room Tour y si queréis ver el primero os dejaré un enlace al final del vídeo para que lo veáis, ¿vale? Pero por ahora quedaros aquí para verlo y ya al final del vídeo os dejaré una imagen para que hagáis clic y vayáis a ese vídeo. Os recuerdo que me podéis seguir por Twitter, por Facebook y también por Instagram. Os lo dejaré todo en la cajita de información y vamos a empezar con este Room Tour. Y bueno, lo primero que tengo que decir, como dije en el anterior vídeo, es que todo lo que hay en la habitación también aquí es de Ikea. Esta habitación es una guardilla, inclinado como lo veis, y bueno, esta habitación es más económica. Todo lo que hay en la habitación son 1000€ aproximadamente. Por eso, como veis, es una habitación que está a mi gusto bastante bonita y por un precio para mueblar toda una habitación y tenerla decorada, bastante asequible, ¿vale? Por eso vamos a empezar, vamos a ir poco a poco y deciros, bueno, como ya os he dicho que todo es de Ikea, los precios no los sé y tampoco las referencias. Por eso, como os he dicho en la otra, es meteros en la página de Ikea, que la voy a dejar en la cajita de información para que sea más fácil y buscar ahí todo, ¿vale? Por eso vamos a empezar, como os he dicho es una guardilla, que está inclinado y al ser así a veces es un poco difícil porque no entran las cosas, pero bueno, esta es bastante amplia esta habitación, pero os voy a hacer un plano de todo para que vayáis viendo. Faltan por colgar algunos cadros, como veis, ahí hay una alfombra. Bueno, ya os voy enseñando a poco a poco. Y ahí está el señorito que tiene que salir en todos los vídeos. Bueno, esta cama, a mí me parece muy bonita. Es muy barata, la verdad, en Ikea. Y luego la tengo con una colcha rosita, como sabéis, me encanta el rosita. Con esta colcha, que si habéis visto el otro vídeo, vais a ver que también lo tengo. Y aquí con un mosquitero, como veis. Luego aquí tengo una mesilla, que tengo unas flores, unas velas. Y bueno, este marco ya, este marco no es de Ikea, ¿vale? Este marco es de Los Educat Prieto, ¿vale? Que es una tienda portuguesa, pero que lo tenéis en Madrid, en muchos sitios, yo ya la he visto. Bueno, os he quitado así el mosquitero, para que lo veáis. Luego aquí también hemos puesto una lámpara. Aquí hay una pequeñita ventana. Hay un cuadro. Aquí una mesillita también. Bueno, con unas flores. Y me acabo de dar un coscorrón. Con unas flores y una lámpara. Aquí hay otro cuadro que falta colgarlo. Y aquí de armario para organizar la ropa. Bueno, para organizar poca ropa, pero como esta es la habitación de mi hermana, pues como viene pocas veces, pues aquí tiene su burrito. Que esto costaba 25 euros. Y cuelga ahí la ropa. Y ahí hay una cestita. Y bueno, ya solo faltaría la alfombra. Y ya está. Como veis es muy asequible, como os lo decía. A mí me parece que está muy bonita. No llega a los 1000 euros. Antes he dicho 1000 euros, pero es que creo que ni llega a los 1000 euros. La cama es muy barata. Es la más barata que hay en Ikea. Y es muy bonita. A mí siempre me ha gustado este tipo de camas. Y no llega a los 1000 euros, ¿vale? Todo son cosas muy baratas. Por eso espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por visitar mi canal. Ahora os dejo el otro vídeo de la otra habitación. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!